Hoy Sé que me amas pues lanzado hasta tu corazón Pero mis letras no exageran mi sentir Y si me pides de escribir lo que yo siento No me alcanzaría mil versos Te daré mejor mi vida por completo Porque a mi amor le hacían falta tus besos El calor de los momentos que me brindas al amar Porque a mi amor lo desgastaban tormentos Ese frío que en un instante se esfumó con tu mirar Y hoy he vuelto a respirar Yo no te niego que al pasado le he brindado amor Y que también me he equivocado porque malo fui Pero esta vez he decidido hacer lo mejor Pues mi futuro ya lo sueño junto a ti Y si me pides que describa lo que siento Imagínate un desierto Con mil rosas que he sembrado por lo nuestro Porque a mi amor le hacían falta tus besos El calor de los momentos que me brindas al amar Porque a mi amor lo desgastaban tormentos Ese frío que en un instante se esfumó con tu mirar Y mi corazón está contento Y mi corazón está contento hoy gracias a ti Tú me has devuelto el sentimiento que una vez perdí Y la certeza de mis versos te la debo a ti Porque a mi amor le hacían falta tus besos El calor de los momentos que me brindas al amar Porque a mi amor le hacían falta tus besos El calor de los momentos que me brindas al amar Y hoy he vuelto a respirar tu amor